Hay algunas personas, me incluyo entre ellas, que tenemos la necesidad imperiosa de considerar una buena parte del contenido que vemos en internet como un bite, al menos para no creer que vivimos en un mundo estúpido. Esta palabra, que significa cebo, trata sobre alguien que está tratando de llamar intencionalmente tu atención en internet con contenido polémico que puede ser falso, como las peleas entre youtubers o ciertas prácticas de algunas empresas. Sin embargo, para nuestra mala suerte, no todo lo que vemos en internet es bite, y el caso de hoy te lo voy a dejar muy claro. Lo que si no es bite en internet es la oportunidad de generar ingresos extras para tu bolsillo con Binomo, una plataforma de lo más genial para inversiones inteligentes para gente inteligente como tu. ¿Estás triste? Yo no le estaría usando Binomo y tenía la posibilidad de obtener hasta un 100% de lo invertido. Es muy fácil, pinchas el link de Binomo abajo en la descripción, te haces una cuenta y te dan 1000$ en una cuenta demo para que aprendas a hacer trading y te conviertas en todo un pro. Lo único que tienes que hacer es escoger un par de entre los activos disponibles, pones el monto que deseas invertir y tratas de predecir en tiempo real si el activo va a subir o bajar de precio en los próximos minutos. Yo le invertí 50 pavos al alza analizando los patrones alcistas de compra en los últimos 10 minutos. Mandé la transacción y después de un minuto completo, ¡oh sí! Gané esta batalla esta vez y me llevé una buena ganancia. Recuerda siempre que las inversiones con dinero real pueden conllevar riesgos y es extremadamente recomendable que antes de que quieras hacerlo con tus activos, investigues y practiques mucho con tu cuenta demo para aumentar tu conocimiento y evitar pérdidas innecesarias. Y lo mejor de todo, ¡es gratis! Y cuando quieras invertir de verdad puedes retirar tus activos sin comisiones. Ya sabes, si te interesa el mundo del trading, visita el enlace abajo en la descripción, abre tu cuenta de Binomo y síguenos en su página de Instagram. Así para tener la posibilidad de ganarte una buena recompensa extra. Ahora sí, seguimos con el video. Hoy, te presento la historia de un youtuber que empezó siendo un vegano que buscaba su lugar en el mundo. Que pasó a transformarse lenta y progresivamente en una abominación que empezó a atagarse toneladas y toneladas de comida chatarra todos los días. Hasta el punto de que empezó a devorar su propia dignidad por su fama. Y finalmente, su salud física y mental. Hasta el punto de que ver un video de este tipo a día de hoy, resulta bizarro. Esta es la leyenda del youtuber que destruyó, o más bien, devoró su vida por fama. La leyenda de Ninkocado a Bocado. Nicolás Perry es un youtuber de casi 30 años de edad que nació el 19 de mayo de 1992 en Ucrania. La historia de un bebé que fue abandonado por sus padres y posteriormente adoptado por una familia de Pensilvania, se truncó rápidamente cuando Nink desarrolló graves problemas psicológicos desde una edad muy temprana. Nink ha revelado que recibía sesiones de terapia desde los 5 años. Fue diagnosticado con depresión. Fue tratado con antidepresivos desde que era un menor y desarrolló trastorno de déficit de atención y trastorno obsesivo compulsivo entrada a su adolescencia. Aún así, el joven Nink se superó a sí mismo convirtiéndose en un violinista independiente mientras trabajaba en la ciudad de Nueva York. Incluso tenía un trabajo en la famosa cadena Home Depot, mientras trataba de conseguir trabajo como un violinista independiente soñando con algún día poder tocar en la orquesta de Broadway. Sin embargo, la competencia era bastante dura. Y Nink decidió dejarlo para estar con su verdadero y único amor, Orlin Holmes. Sí, es la misma persona que en este video. Home seguramente se comió el horno a 300 grados y dejó los Estados Unidos para residir con su único amor en su país natal, Colombia. Fue por estas fechas donde Ninkocado empezó su canal principal. Su primer video era Ninkocado toca el violín. Su canal no trataba de música exactamente, sino de veganismo. Puesto que Nink empezó siendo un youtuber de la comunidad vegana cuyos videos también se trataban sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. Es en este momento de su vida en el que la historia dice Puesto que la transformación de Nink hacia la degeneración estaba a la vuelta de la esquina. En 2016, Nink subió un video sobre sus problemas mentales, argumentando que estos eran causados por su veganismo y quejándose también de la comunidad vegana de YouTube. Diciendo que tuvo una muy mala experiencia en esta y deseando ya no ser vegano. Fue en este momento en el que Ninkocado empezaría a hacer videos del género conocido como mukbang. Si has visto ocasionalmente videos de coreanas comiéndose tazones enormes de ramen, básicamente de eso se trata este género. Gente que come cantidades astronómicas de alimentos frente a la cámara. Pero tal y como los luchadores de sumo, estas personas tienen un estricto régimen de ejercicio y dejar pasar un tiempo prudencial antes de comerse 4 pizzas delante de la cámara. Ninkocado, por otro lado, no. Los videos de Ninkocado tienen muy poco tiempo entre sí. Que no te engañes el ritmo de actualización de un solo canal. Ninkocado mantiene 5 canales de YouTube activos. Lo que quiere decir que la cantidad de videos de mukbang que hace este tipo es bestial. No solo es el hecho de que aparentemente Ninkocado abraza cada partícula de grasa que se aloja en su corazón. Sino que en primera instancia, sus primeros videos trataban de mukbang de comida vegana. Y en muy poco tiempo abandonaba por completo el veganismo a favor de cuanta comida chatarra podía conseguir comer. En especial, videos de ramen picante que aniquilarían a un niño pequeño si las consumiera. Si tomamos en cuenta que muchos de los videos que parece comer son videos instantáneos. Estamos hablando de un alimento que muchos médicos advierten es extremadamente dañado para la salud en grandes cantidades. El problema no es tan que Ninkocado sea solo un hombre que come y hace desafíos de comida. Sino que es un YouTuber exageradamente dramático. Los videos de este hombre llorando ante la cámara por cualquier mínimo motivo son bastante populares. No ayuda para nada el hecho de que en la mayoría de las miniaturas de retos de fideos aparezca haciendo esto con su pareja. Y aún no hablamos de cómo destruye comida. Habla sobre sus enfermedades mentales y también habla sin pudor de su vida privada en frente a la cámara. Como no fuera de otra forma, fueron estos videos los que le hicieron ganar público a pasos agigantados. Y convertirse en el YouTuber que es a día de hoy. Si crees que esto es todo lo que tiene para ofrecer Nink, prepárate. En la mayoría de sus videos, Nink proclama que su canal es apto para toda la familia. Sin embargo, Nink maldice y dice groserías en sus videos. Se comporta como un niño y llora bastante. La poca simpatía que puedes llegar a sentir por él se derrumba cuando te enteras de cosas como, por ejemplo, Lo deportaron de Colombia. Hizo una gina mundial en el que tuvo relaciones con 12 hombres. Contrajo clamidia y finalmente se la traspasó a su pareja con la que se separó poco después. A pesar de que Holmes volvió a su lado con el tiempo, eso no impidió que Ninkocado se metiera en más problemas otra vez. Fue la YouTuber Stephanie So, quien puso el grito en el cielo después de una colaboración con Ninkocado. Subiendo un video titulado, ¿Por qué le tengo miedo a Ninkocado abocado? En el que explica como este la acosó y la hizo sentir incómoda antes y durante la afirmación de su video de colaboración. Incluyendo también mensajes de texto que el propio Nink le había mandado a ella. El video explotó con más de 10 millones de visitas. Y el propio Nink también explotó de furia. Iniciando una serie de videos para iniciar una pelea entre ambos canales. Sin embargo, la medida dejó mal parada a Nink. Puesto que la cantidad de público que perdió fue bestial. Estimándose en que llegó a perder incluso 10.000 seguidores en un solo día. Además de la sección de comentarios convirtiéndose en un calvo de cultivo para todo tipo de comentarios de odio. Y algo que resulta totalmente alucinante. Cada video de abocado tiene un ratio exagerado de no me gusta de decenas de miles. Y a veces, cientos de miles de no me gusta por video. El hecho de que este hombre recientemente se haya creado un OnlyFans. Donde publica imágenes no por de sí mismo y de su esposo. Además de lucir un video luciendo su nueva casa de 2 millones y medio de dólares. No ayudaron para nada a su reputación pública. Obviamente, este estilo de vida algún momento iba a terminar mal. A pesar de que en 2020 ni tuvo intenciones públicas de abandonar la plataforma. Nikocado empezó a subir cada vez más y más videos en los que aparentemente tenía colapsos emocionales delante de la cámara. Hasta que finalmente, sube un video en el que está yendo al hospital. En el que le diagnostican que de hecho tenía 3 costillas rotas. La tráquea desviada. Y además tenía apnea de sueño. Lo que quiere decir que podía ahogarse en cualquier momento de la noche. Y necesitó pasar un tiempo en el hospital conectado a un respirador. Esto no evito que Nik decidía burlarse públicamente de Dios. Y de cada maldita célula de su cuerpo que tratara de mantenerlo vivo. Publicando un video así desde el hospital. Llega un punto en el que sinceramente ya no sabes si este tipo te está jodiendo. Si está teroleando masivamente a internet. Si todo es un acto mórbido para llamar la atención. Pero en realidad el tipo es un experto haciéndolo. Y aunque parezca que a Nik le encanta notarse de que la gente lo odie. Tu sabes que detrás de lo que parece ser la fachada de un hombre que claramente está fingiendo. Hay algo ominoso detrás de él. Algo oscuro y asqueroso. Algo azulado. Apesta. Sabes con total seguridad que detrás de un hombre que aparenta destruir su propia vida. Está un hombre que de verdad está destruyendo su propia vida. Como dije al principio de este video. No todo lo que ves en internet es bait. Y Nikocado Abocado nos demuestra hasta que punto puede caer un ser humano. Simplemente por tratar de seguir siendo relevante en internet. La puta madre. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó no te olvides de darle a like, compartir y si quieres más contenido suscríbete y activa la campanita. Dime, ¿Quieres que el caso de Nikocado es bait o es real? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales. Únete a ellas y si quieres ayudar económicamente al canal para que puedas seguir haciendo videos. Visita mi página en Patreon o vuélvete miembro del canal. Te estaré muy agradecido. Como siempre, yo Fichado y nos vemos hasta la próxima.